¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Continuamos con este debate que nos ha traído aquí gracias a Inetum, a Microsoft y a Expansión para seguir hablando sobre la educación, los retos en plena era de la pandemia y cómo pueden utilizarse el ecosistema, es decir, una convivencia entre los diferentes agentes y las oportunidades también de los fondos europeos, Next Generation EU, del Plan de Reconstrucción y Resiliencia para conseguir el objetivo final que es tener ciudadanos que puedan de algún modo conseguir también una mejor sociedad, una mejor ciudadanía. Estamos con Inetum que también representa eso de la tecnología para el bien, es decir, cómo las tecnológicas pueden ayudar a conseguir el bien común y en una aproximación muy colaborativa como la de hoy, pues ir dando pasos en esa buena dirección. Lo vamos a hacer en esta mesa redonda de la mano de cuatro profesionales, de cuatro expertos que además tienen responsabilidades, altas responsabilidades en sus gobiernos. Tenemos a la Comunidad de Madrid con Mercedes Marín, tenemos a la Junta de Extremadura con Juan Pablo Venero, tenemos a la Generalitat de Cataluña con Marc Amacho y junto a mí a Amanda Fernández del Gobierno de las Islas Baleares. ¿Cómo vamos a hacer esta mesa? Pues tenemos el reto de conocer todas las cosas que están haciendo estas comunidades y además el talento acumulado de estos expertos y vamos por tanto a intentar ser estrictos con el tiempo, una primera reflexión, con una pregunta y luego tenemos varias inquietudes que compartiremos con nuestros invitados. Pues ustedes, no hace falta que les recuerde, los que nos siguen en YouTube o en la sala, pues el momento en que vivimos es la importancia de los fondos europeos. Desde Inetum, pero también los que estamos en el ámbito educativo, tenemos claro que debe ser un hito para la educación española y que esa oportunidad y esa solidaridad de los fondos europeos tiene que servir para un antes y después en la educación. Así se ha planteado en el plan, así es una de las palancas del plan de reconstrucción y resiliencia y así se han establecido proyectos y las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad en educación y la competencia van a ser muy conscientes de ese momento. Vamos a comenzar, por tanto, con una primera pregunta para todos nuestros invitados. Esa primera pregunta nos va a llevar a conocer, pues de algún modo, cuáles han sido los aprendizajes, las inquietudes, las lecciones aprendidas de este momento en el que estamos viviendo, porque no ha parado la educación, como nos ha dicho el ministerio, no ha parado la educación, pero tampoco ha parado la pandemia y seguimos en este momento de retos. Entonces, la primera pregunta va a ser esa, ¿qué lecciones hemos aprendido que podemos sacar en limpio de este periodo tan disruptivo en el que hemos sufrido tanto la pandemia? Vamos a empezar, por tanto, a preguntar a la representante de la Comunidad de Madrid para que nos ilustre al respecto. Tienes la palabra, Mercedes Marín, es la directora general de Bilingüismo y Calidad de la Educación en la Comunidad de Madrid. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, ya se ha hablado en este foro en la introducción de muchos de los retos a los que nos hemos enfrentado. Creo que no es nuevo para ninguno de nosotros el que nos… cuando empezamos a vivir esta situación de pandemia, todos pensábamos que entrábamos tal vez en un periodo de interrupción de las clases, tal vez 15 días, tal vez un mes, y de un cierto parón, pero nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar ante un panorama como el que finalmente vivimos. Y si fue un reto el tener las escuelas cerradas y tener que buscar alternativas, alternativas válidas para conseguir que el sistema no parase y que los alumnos recibiesen no solamente instrucción, no solamente conocimientos, sino que siguiesen en contacto con sus compañeros, que siguiesen en contacto con sus centros educativos, que recibiesen el apoyo de sus profesores, que las familias no se sintiesen desatendidas, todo eso supuso la puesta en marcha de una maquinaria que no estaba tal vez lo suficientemente engrasada y que tuvimos que engrasar en cuestión de días. Aquí en la Comunidad de Madrid debo decir que contamos con el inestimable ofrecimiento de compañías como, por ejemplo, fue Microsoft, que nos ofreció la posibilidad de utilizar Teams en los centros educativos para reforzar nuestra plataforma propia, que es EducaMadrid. Y, bueno, pues otras muchas entidades hicieron también ofertas de poner a nuestra disposición materiales de forma gratuita, plataformas educativas para que los centros pudiesen acceder a ellas y la verdad es que en ese primer momento debo decir que la generosidad tanto de los centros docentes, profesores, familias y de las instituciones fue muy importante. Pero después vino el reto de volver a comenzar de manera… no sabíamos muy bien durante el verano si presencial, semipresencial o cuál iba a ser el escenario en el mes de septiembre y teníamos que estar preparados para la situación sanitaria que se presentase. No lo teníamos claro, creo que esto fue un problema común a todo, no solamente a España, sino a Europa. No sabíamos cómo íbamos a encontrar el panorama educativo después del verano y tuvimos que, en un tiempo récord, además, administrar la incertidumbre, esto que tantas veces se ha dicho, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que nos podamos encontrar, desde que nos encontremos que después del verano podemos empezar de una manera normal, con una presencialidad normal, todas las clases, empezamos el curso o nos podemos encontrar en una situación en la que volvamos a estar todos confinados. Entre medias había otros posibles escenarios que eran los de semipresencialidad o los de reducción de ratios simplemente y todos ellos constituían un reto. Y entonces, bueno, pues si algo hemos aprendido es que necesitábamos, primero, por supuesto, muchas más herramientas digitales y en eso trabajamos, y en esto trabajamos durante el verano, primero para conseguir materiales curriculares que estuviesen a disposición de docentes y de alumnos al inicio del curso escolar, porque evidentemente, bueno, pues el trabajo con el libro de texto, si tienes que trabajar a distancia, es ciertamente mucho más complejo. Y estuvimos trabajando todo el año, todo el verano, perdón, para gestionar esto y para conseguir empezar el curso con esos materiales curriculares. Y de hecho, bueno, pues empezamos el proyecto Madrid 5E, para el que contamos además con la colaboración de Inetum, que nos permitió tener organizados y montados todos los materiales curriculares para bachillerato, así como otras, bueno, pues con otras entidades con los que montamos los materiales de secundaria, materiales de primaria y también materiales para, incluso para infantil, para que si se daba esa situación de confinamiento total, dispusiésemos de los medios necesarios para que los centros tuviesen ese recurso digital. También había que proveer, como ya Federico ha mencionado y como se ha mencionado anteriormente, había que dotar a los centros de material. Nos encontramos ante el reto de la rotura de stock en muchísimos casos y entonces era muy difícil porque tú querías comprar, pero era misión imposible. Entonces, bueno, pues todo eso hemos tenido que irlo modulando y además irlo supliendo cuando llegaba el caso, pues con mucha creatividad y mucha imaginación. Y luego además también nos encontramos con otro reto que también es importante. O sea, la digitalización es importante, pero también es importante el diseño de los espacios de los centros educativos y eso también jugará, desde mi punto de vista, un papel importante en la educación del futuro. Tenemos que tener espacios muchísimo más flexibles que nos permitan distribuir a los alumnos de una manera diferente en función de las necesidades. Los retos, como digo, han sido muchos y todo eso, la verdad es que nos ha obligado a tener que discurrir, como nos decían a nosotros cuando éramos pequeños, para poder avanzar y para poder tener soluciones creativas, reforzar todas las alianzas que ya teníamos con instituciones privadas, impulsar muchos programas de colaboración con empresas también para, bueno, pues para apoyar la enseñanza y las prácticas en empresas de alumnos de FP de manera virtual en muchas ocasiones. colaboraciones que además nos han abierto los ojos y hemos comprendido además que el sistema educativo se tiene que modernizar, no solamente porque se tiene que digitalizar más, pero al final los medios digitales no dejarán de ser en el futuro un medio para desarrollar aprendizajes, sino que tenemos que ir hacia un modelo educativo más flexible y hacia un modelo educativo que nos permita orientar y reorientar, bueno, pues en función de la evolución social. Y por otra parte, también tenemos que ser muy conscientes y creo que hemos aprendido que nosotros también somos motores de cambio y de configuración social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en función de determinadas decisiones que nosotros tomemos ahora, de cómo nosotros enfoquemos los aprendizajes de los alumnos, el uso de las tecnologías y el desarrollo de sus aprendizajes, de cómo enfoquemos su socialización, de cómo enfoquemos su presencia en las aulas y de cómo configuremos todo esto, pues estaremos también de alguna forma determinando el modelo social al que vamos dirigidos. Entonces, es extremadamente importante, es extremadamente importante que nosotros seamos muy conscientes de todo esto. Para todo ello, bueno, pues nosotros creemos firmemente en que tenemos que seguir un plan estratégico común a toda la comunidad de Madrid en este caso, teniendo en cuenta que tenemos que llegar, por supuesto, desde el punto de vista desde la digitalización a la competencia digital del centro, pasando por la competencia digital del docente para llegar, por supuesto, a la competencia digital del alumno. Para eso hay que integrar, pues los medios públicos, los medios que las compañías potentes pueden poner al servicio de la educación y luego, pues otro reto con el que nos encontramos al incorporar de una manera tan extensiva las nuevas tecnologías es la protección de datos. Y ahí también estamos teniendo que hacer un esfuerzo importante. Bueno, Mercedes, antes de que terminase esta primera intervención tuya, recordando tu experiencia profesional, que eres funcionaria de carrera y que has tenido un papel en la Administración también general del Estado, en embajadas, siendo responsable de educación, tus colegas alemanes y noruegos, porque tú estuviste en los dos sitios. ¿Eres capaz de decirnos en dos minutos que te quedan de intervención si has hablado con ellos, si has tenido algún input de cómo otros colegas en otras partes del mundo que también han sufrido la pandemia lo han gestionado, especialmente los noruegos, que siempre nos recibimos muy buenas referencias en innovación educativa? Bueno, pues yo creo que los noruegos han sido mucho más conservadores que nosotros en ese sentido, porque han tenido tanto los alemanes como los noruegos los centros cerrados. Y bueno, pues yo creo que nos miran en cierto sentido con envidia, porque es verdad que nuestra incidencia en centros, como decía Federico antes, ha sido mínima. Entonces creo que en ese sentido hemos sido un ejemplo de apertura del sistema sin que esto haya tenido una repercusión enorme en el desarrollo de la pandemia. Entonces yo creo que sí que nos miran con cierta envidia. Estupendo, Mercedes, muchas gracias, porque esta pregunta no estaba en el guión, ¿verdad? Pero nos interesaba mucho. Vamos a por Juan Pablo Venero, que sabe de educación y sabe de jóvenes, porque ha sido prácticamente su vida vinculada a esos dos elementos, educación, jóvenes. Él es director general de innovación e inclusión educativa en la Junta de Extremadura. Y también te vamos a preguntar alrededor de los retos, aprendizajes de esta época que te ha tocado vivir, que ha tocado también vivir a los alumnos y alumnas de Extremadura. Muy bien. Pues estupendo, Iñaki, muchísimas gracias. Y lo primero es saludar a mis compañeras, a Mercedes, Mari y Amanda, ¿verdad? Encantado. Deciros también que estamos muy agradecidos en la Junta de Extremadura de participar en este foro. Nos sentimos muy cómodos con el modelo y con el eje vertebrador de contenidos que se plantea. Nos ha parecido interesantísimo la introducción, la presentación, con el marco que han trazado Josep y Federico también. Y, sinceramente, nos sentimos muy cómodos en este modelo de trabajo. Centrándonos un poco en la pregunta, ¿qué retos hemos tenido y qué podríamos destacar? ¿Qué queremos quedar? En fin, ¿cómo podríamos aprender, seguir aprendiendo de todo esto que ha sucedido y que ha puesto un marco estupendamente la Comunidad de Madrid? Pues, mirad, claramente nosotros hemos aprendido que nos ha ido muy bien y tenemos que consolidarlo el potenciar los canales que han venido dando soporte a los docentes, la formación rápida en contenidos que para muchos eran desconocidos o al menos no estaban familiarizados, y la formación en cómo acceder a cierto tipo de plataformas que para muchos hasta ese momento no había sido absolutamente imprescindible su uso, cómo accedían distintas categorías de usuarios a estos contenidos y a estas plataformas. Y aquí, cuidado, porque muchas veces hablamos de docentes y de alumnados, pero también en esta pandemia ha sido determinante, por supuesto, el papel de la empresa privada, de la Administración Pública y de las familias, también importantísimo. Era un reto para nosotros cómo permitíamos a las familias acceder lo más posible a toda esta situación que se ha abierto, para no extenderme. Y luego algo que a veces quizás en los foros no aparece tan claro como determinante para el éxito o el fracaso de lo que ha sido la gestión de la pandemia en el ámbito educativo, ha sido la robustez de las telecomunicaciones. Son fundamentales también. No podemos plantear cierto tipo de plataformas, contenidos o herramientas sin unas telecomunicaciones sólidas. Nosotros durante la semana antes, en la que ya podíamos ir previendo un poco cuál iba a ser la evolución, triplicamos la robustez de nuestras telecomunicaciones. Y bendita la hora, sinceramente, porque no os voy a dar datos, puesto que no son representativos, sin conocer la realidad de la comunidad, pero los picos de utilización de esta plataforma fueron insospechados. Evidentemente, no había hecho falta. Con lo cual, fue un acierto tremendo la apuesta por la robustez de las telecomunicaciones. En referencia a los otros aspectos que he destacado, bueno, pues los canales de soporte a docentes, pues destacamos una plataforma que tenemos en Extremadura, que se llama Escolarium, que es una plataforma que permite la relación a través de los contenidos entre docentes, familia y alumnado. Ha sido fundamental también, bueno, pues cómo hemos mantenido y actualizado esta plataforma durante la pandemia. Y os doy un dato que sí es interesante, independientemente de la realidad de la comunidad frente a las otras comunidades, que es que hemos conseguido poner, gracias a la colaboración público-privada, más de 30.000 contenidos entre los meses de marzo y abril a disposición de todos los compañeros y compañeras docentes. Eso es ponerla a disposición del alumnado y eso es ponerla a disposición también de las familias. La verdad es que en ese sentido hemos recibido también mucha ayuda de empresas privadas, como las que están aquí hoy, ¿verdad? Inetum y Microsoft también y otras más, afortunadamente, que nos han permitido que todo esto, bueno, pues saliera adelante, ¿no? Para nosotros, de los aprendizajes que queremos mantener, consolidar, creemos que la formación rápida y ágil que hemos planteado a los docentes que no habían tenido la necesidad de utilizar estas herramientas y que ahora, cuando se suspenden las clases presenciales, pues se convierte en una realidad absoluta, sí o sí, bueno, pues contaros o trasladaros que estamos también muy contentos, porque lo primero que hicimos en la primera semanita en la que se suspenden las clases presenciales es lanzar una encuesta y preguntar a docentes y familias qué herramientas entendían que iban a ser imprescindibles en las semanas venideras y en qué herramientas iban a necesitar formarse lo antes posible, ¿verdad? Esto acabó en un sistema de pildoritas, acotamos como en 12 contenidos fundamentales que tenían que ver con herramientas, contenido y plataforma y a partir de ahí lanzamos unas formaciones muy básicas de tres horas, de cuatro horas, de cinco horas, para que la gente tuviera un primer paso en el que acceder a esos contenidos, a esas plataformas en los que nunca habían estado presentes. La verdad es que ha salido muy bien y tenemos una valoración altísima del docente para algo que nos obsesiona a nosotros, que es la adaptación al puesto de trabajo. Esto no era otra formación que habíamos podido tener en otro momento, que, bueno, pues tenían una perspectiva de medio plazo, de plantear…, en este caso era adaptación clara y concreta al puesto de trabajo. Además de eso, hemos puesto a disposición formación específica para las familias y un plan de acompañamiento, de asesoramiento individual docente, que también nos ha dado muy buen resultado. De tal manera que cualquier docente con nombre y apellido que tuviera una consulta concreta sobre alguna plataforma podría dirigirse personalmente a una red de asesores que habíamos…, bueno, que tenemos para ese efecto, ¿no? Combinado con canales de WhatsApp, combinado con canales de Telegram, combinado…, y una red de personal técnico de la consejería siempre por detrás soportando técnicamente esas dudas que para muchos eran muy peregrinas, pero que para otros muchos dependía el sí o sí de la enseñanza, ¿no? Yo creo que si hemos aprendido algo es que estas prácticas, algunas de estas que os he comentado, pues deben quedarse. Nosotros pensamos que acercan, además, a un concepto de éxito escolar que va más allá de lo académico, que creo que es el que preside el trasfondo de estas jornadas. Y luego, pues como ha hecho Federico, también representando al Ministerio, ¿no?, destacar que esto ha salido adelante. Insisto, nosotros estamos bastante orgullosos de, sin que sea una situación deseada por nadie, pero como hemos ido dando esa respuesta, el compromiso de los docentes, de los compañeros y las compañeras de los centros que, ante un reto de desafío tecnológico tan tremendo y metodológico, cuidado que no se nos olvide esto nunca, porque aquí la que educa es la pedagogía, no la tecnología, pues han estado a la altura de las circunstancias muchísimo, ¿no? Otro gran aprendizaje, y terminando ya, Iñaki, otro gran aprendizaje es que tenemos que poner siempre los mecanismos de innovación en el nivel que sea y de políticas educativas en el centro, poniendo al centro educativo en el centro de cualquier actuación, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que tiene que salir a reducir ahora mismo, más que nunca, quizás, ¿no? Nos funcionaron también muy bien que antes de que empezara la jornada lectiva en septiembre, antes de que empezara la clase con los chicos y las chicas, montamos una jornada específica para todos nuestros equipos directivos y todos nuestros centros educativos. Te hablo de la primera semana de septiembre. ¿Qué claves abordamos ahí? Por lo que habíamos aprendido del trimestre anterior, de final de curso, por si en algún momento, como luego desgraciadamente hemos vuelto a vivir, pues había que seguir suspendiendo la actividad presencial en algunos centros, fuera de comunidad, territorio nacional, o como ha venido sucediendo, en algunos centros, ¿no? De tal manera que esta formación que tomaba como eje al centro educativo, pues también la verdad es que estamos muy contentos con ella. Y, finalmente, la última enseñanza que me gustaría destacar, la necesidad de nutrir los repositorios de contenido. Y aquí sabéis que nosotros en Extremadura tenemos una apuesta muy importante por la creación de recursos abiertos, que hay que hacer compatible, evidentemente, con la colaboración público-privada para que estos repositorios de contenido, independientemente de la plataforma que utilicemos, estén siempre activos, estén siempre vivos. Estupendo, software libre, pioneros, Extremadura, efectivamente, en las aulas, en los sistemas educativos que tiene la responsabilidad, fomentamos la equidad también. Entonces, la equidad la vamos a fomentar en esta mesa redonda. Vamos a salirnos del guión también con Juan Pablo y le vamos a preguntar, el que es docente de educación física, es el hogar común que existe alrededor, ¿verdad?, de la digitalización y el sedentarismo de los chicos y chicas. En un minuto, ¿crees que tenemos chicos y chicas más sedentarios por la pandemia? ¿La educación puede hacer algo al respecto? La pregunta no es de un minuto, Iñaki. La pregunta tiene un carácter científico importante y, mira, sí que es verdad que es algo que tiene que salir hoy durante la jornada, ¿no? La tecnología nos da grandes soluciones, pero nos enfrenta a grandes retos. Y no nos engañemos, porque ya empiezan a salir los primeros estudios que tienen que ver con esta cuestión que tú me planteas y, sobre todo, Iñaki, si me permites también, con aspectos emocionales. Por lo tanto, la tecnología nos puede proveer de grandes soluciones. Probablemente tiene la llave de las grandes respuestas que tenemos que dar a la educación y a la sociedad en el futuro, pero cuidado, porque también hay que alertar de ciertos peligros, ¿no? Y es cierto que hay que poner control, hay que poner coto en otros ambientes, en otros foros. Decimos un uso inteligente de la tecnología y ese uso inteligente de la tecnología, desde luego, combina con esa educación corporal. Muchas fuentes de investigación también nos hablan de la necesidad de cómo el cuerpo, la educación física también contribuye a ese desarrollo intelectual que antes mencionaba Federico. Y terminando, los aspectos emocionales que conlleva el uso de la tecnología es muy importante también, ¿no? Ya estamos viendo los resultados de esos estudios y también tanto el aspecto corporal, de lo físico y del movimiento, como lo emocional que nos puede llevar, o nos puede acotar la tecnología, es algo que también nosotros desde Extremadura estamos poniendo nuestras soluciones y que no nos podemos dejar pasar. Gracias por la cintura a la hora de responder y nos dejas encima de la mesa. ¿Retos? La preguntita, la preguntita. Bueno, estamos ante directores generales, profesores, docentes, muy capacitados. Esto es lo que pasa cualquier día en las aulas, con los alumnos retantes y con esa irreverencia que ha llegado a las aulas de la generación Z, que reta todos los días a los profesores. Y aquí, desde Inetum, y yo que soy profesor también, lo último que queremos es retar a los profesores, sino capturar todo el conocimiento que tienen acumulado en otras áreas. En ese caso era una experiencia internacional, en este caso una experiencia en la educación física. Y a Marc Camacho, pues hoy está aquí, no por directora general, que lo es, sino porque ya es una experta. Hemos leído mucho sobre innovación educativa. Ella ha sido pionera en contar a todo el mundo, ¿verdad? La importancia de los dispositivos móviles y que se cayese esa venda que existía y esas cantidades ingentes de informes que decían que esto de las pantallas iba a tener consecuencias negativísimas. Pero hoy está aquí también como directora general de Innovación, Investigación y Cultura General y Cultura Digital en la Generalitat de Cataluña. Y por eso la primera pregunta va de lecciones y de algún aprendizaje relevante que quieres compartir. Gracias. Muy bien, gracias. Buenos días. Agradecer en primer lugar la invitación de Inetum a la Generalitat de Cataluña para estar aquí compartiendo también con todos los compañeros y compañeras todos estos meses y aprendizajes llevados a cabo en este marco de esta pandemia que realmente ha sido muy compleja. Nos ha ido muy bien, tanto ayer por la noche que estuvimos conversando como ahora, compartir porque todos hemos vivido la misma experiencia. Y realmente es también satisfactorio porque vemos que hemos compartido casi todos lo mismo. Ha sido muy complejo, muy difícil, pero realmente la primera lección aprendida para nosotros ha sido que ha tenido que venir una pandemia para evidenciar la necesidad de esta educación digital en el marco de los centros educativos. Nosotros en Cataluña, a nosotros nos pasó una cosa bastante curiosa porque realmente presentamos, en Cataluña no había plan de educación digital y justo cuando llegamos nosotros en 2018 a la consejería tampoco había ninguna dirección dedicada a la educación digital. Se creó por primera vez esta dirección general y en diciembre de 2019 presentamos en prensa el plan de educación digital de Cataluña. Era un plan que realmente era el primer plan que nosotros lanzábamos, por tanto tuvimos que convencer a muchos, incluso en el propio equipo de dirección de la consejería, pues tampoco se veía como un plan de gran importancia. Era un plan como había tantos otros, pero realmente nosotros luchamos y construimos y articulamos todo un discurso muy alineado con los frameworks europeos, sobre todo pues muy encaminado a conseguir esta competencia digital de los niños y de las niñas, entendida como una competencia del siglo XXI, a capacitar también al profesorado, sobre todo en la adquisición de esa competencia digital y convencerle que hoy en día no podemos concebir escuelas del siglo XXI sin tener profesorado pues capacitado digitalmente, que pueda preparar y encaminar a nuestros alumnos pues hacia este éxito educativo que todos pretendemos. Y en este sentido pues se construyó el plan de educación digital, era un plan que básicamente tenía una mirada larga, salíamos con un presupuesto de 7 millones que para la dirección general era un presupuesto pues importante, pero claro, presentamos esto en diciembre y en el siguiente mes de marzo pues claro nos irrumpe esta pandemia. ¿Qué nos pasó a nosotros? Pues que como ya estaba el plan presentado, estaba el plan articulado y muy construido sobre estas líneas europeas, obviamente compartimos todas las casuísticas que se han mencionado ahora, pues de enormes dificultades, sobre todo de tener una capacidad de reacción muy importante, teníamos a los equipos bastante bien preparados, las primeras semanas fueron durísimas, pensar que en Cataluña la primera semana de confinamiento tuvimos que instalar desde el departamento 800 entornos virtuales de aprendizaje para 800 escuelas que no tenían ningún EVA todavía, por tanto estamos hablando de muchos profesores, de muchos niños y niñas que nunca habían trabajado digitalmente en sus centros educativos, eso en una primera semana. ¿Qué pasa? Que van avanzando las semanas, empiezan a llegar los primeros rumores de los primeros financiamientos que iban a venir de Europa, sobre todo pues vinculados a esta línea de transformación digital. Y como teníamos, pues a nosotros se nos alinearon un poco todos los factores, el hecho de disponer de ese plan y sobre todo pues este plan que sobre todo hablaba mucho con las principales líneas europeas, hizo que en el mes de junio desde el gobierno de la Generalitat de Cataluña se hiciese una apuesta estratégica y muy, bueno, pionera, nunca había habido una… realmente dentro del departamento de educación, fue pues uno de los proyectos pues que ha tenido más presupuesto a lo largo de la historia del propio departamento y pasamos de tener esos 7 millones iniciales en el primer plan a tener 184, estos 184 millones. Bueno, nos cuento el verano que pasamos nosotros, o sea, no hicimos ningún día de vacaciones porque realmente tuvimos que empezar pues a preparar pues todas las licitaciones, contractaciones, etcétera, pues para poder tener en el menor tiempo posible pues todas las dotaciones que ese presupuesto nos permitía acceder, ¿no? Entonces lo que hicimos fue realizar pues compras ingentes de tanto de ordenadores, nosotros hemos acabado, este mes de abril hemos acabado ya toda la distribución de 300.000 ordenadores, a todo el alumnado desde tercero de la ESO hasta toda la posta obligatoria, 72.000 ordenadores para todo el profesorado que no disponía tampoco de ordenador como herramienta para llevar a cabo su trabajo y 100.000 conectividades pues sobre todo para cubrir las necesidades del alumnado pues más vulnerable y de entornos pues más desfavorecidos de todo el sistema. Aparte de esto pues se han hecho, se han llevado a cabo pues acciones ingentes, se ha quintuplicado la formación del profesorado. Hay que destacar también que este profesorado, aparte de toda la dedicación que ha tenido, que ha sido extraordinaria, ha aprovechado también el verano, por ejemplo, para formarse, ha seguido formándose a lo largo de este curso y hemos tenido unos picos altísimos de, o sea, los números se han incrementado muchísimo respecto a todo lo que se había hecho hasta entonces. En cultura digital, por ejemplo, las cifras son realmente espectaculares. En ese sentido, nuestro reto aquí y ahora sobre todo es una vez pase toda esta montaña, este tsunami de esta pandemia, realmente qué es lo que vamos a hacer, cómo acompañamos a los centros educativos ahora que les ha llegado toda esta tecnología y aquí pienso que es un reto compartido por parte de todos, cómo acompañamos a este profesorado que en algunos casos pues todavía no está suficientemente formado y sobre todo cómo hacemos que todo esto impacte en el éxito educativo de nuestros alumnos, que todo esto sirva para que los niños aprendan más y aprendan mejor y revierta todo en su propio proceso de aprendizaje. Aparte de esto, pues se han creado proyectos como Familias Digitales, se ha publicado mucha normativa y se ha utilizado una red de sobre unas 500 personas, porque en Cataluña tenemos 1.350.000 alumnos, realmente estamos hablando de unos números bastante elevados. bastante elevados y claro, hacer todo el acompañamiento a los centros educativos pues realmente nos ha interpretado mucho a reorganizar muchos equipos, a reorganizar territorialmente todas las estructuras y sobre todo incorporar en el marco del centro educativo, también en la línea de lo que hablaba el compañero, impulsar y ayudar al centro entendiendo que es el centro el que tiene que llevar a cabo esta transformación digital, que no es un profesor, no es una profesora, no son estos francotiradores que habíamos sido todos nosotros antes, hace muchos años, nos teníamos que pelear para que nos dejasen utilizar la tecnología en las aulas y sobre todo que sean proyectos de centro, que vayan bien articulados con el proyecto pedagógico del centro educativo y ya está. Y finalmente destacar sobre todo el hecho que ha sido una época en que hemos tenido que trabajar mucho pues en colaboración, en alianza, sobre todo con todo el ecosistema, no únicamente el ecosistema educativo, sino las empresas, las universidades, el municipio, los municipios, no realmente ha sido un trabajo de red, ha sido un trabajo pues que nos hemos tenido que poner todos a rimar en la misma dirección y que realmente pues todo lo que se ha ganado, nuestra mayor inquietud sobre todo es que se pierda en el futuro y que volvamos pues a prácticas que ya tendrían que desaparecer ahora de una vez por todas. Vamos a confiar que no. Mar, Mar Camacho, muchas gracias. No sé si con este verano que has tenido y con este año que has tenido, tengo tiempo a estar al día también de tu expertise, de todo lo que se está publicando alrededor de digitalización, pantallas, elementos digitales para incorporar a las aulas. No sé si ya tienes en la cabeza algún estudio o algún paper que nos ilusione y que no va a haber una marcha atrás, que es esa sombra que tú dibujabas en el final de tu intervención. Tengo que pedirte esta reflexión así express en un minuto. Bueno, ahora se están publicando muchísimas evidencias de todo lo que ha supuesto esta época COVID respecto a y cómo ha impactado en el aprendizaje de los críos, sobre todo destacando esta brecha digital que es la que tenemos que abordar desde todos aquellos que formamos parte del ecosistema y respecto a lo que hace tres años o cuatro, me acuerdo que participamos en debates que realmente había que convencer muchísimo respecto al uso de los dispositivos móviles en la educación, respecto a esta educación digital que es tan importante porque tenemos que pensar siempre en esta competencia del siglo XXI, pero todo esto está fuera de debate. Si una cosa buena nos ha aportado esta pandemia es esta enorme oportunidad para transformar de una vez por todas nuestros sistemas, nuestras escuelas y también para dar un gran paso. Y en este sentido hay muchísimas publicaciones y realmente como expertos estamos muy agradecidos a que se haya avanzado muchísimo más de lo que hubiésemos podido imaginar hace unos años. Estupendo, Omar. Vamos a pasar, con tu permiso, Amanda Fernández Rubí, que es la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa en el Gobierno de las Islas Baleares, que también es maestra, también ha tenido un desempeño y tiene un desempeño especializado, por ejemplo, en el fomento de vocaciones STEM, que hemos visto un vídeo antes y la importancia de tener esa formación que te abrirá más puertas, no solo para tu futuro profesional, sino también para tu futuro personal. Cuéntanos, Amanda, alguna de los aprendizajes o quizás alguno de los retos con los que te has encontrado este año tan difícil para la educación. Sí, bueno, primero agradecer el poder estar aquí, participar con todos vosotras y vosotros y sobre todo el aprendizaje en este momento, lo que decíamos antes, el que estamos aprendiendo cada día en cada momento y creo que es importantísimo. Efectivamente, además, hace ni dos años que yo en este momento estaba en el colegio todavía, trabajando allí con los alumnas y los alumnos y yo recuerdo que al llegar al puesto en el que ahora estento, tenía una cosa en la cabeza que siempre iba repitiendo tanto a los compañeros y compañeras de trabajo como cuando hablaba con familias y alumnos. Nuestro objetivo es que nuestros jóvenes, al acabar la escolarización, sean competentes para vivir en la sociedad actual. Es que es básico, este es el objetivo y es así de sencillo a la vez que complicado. Y entonces yo decía, competentes y en este momento, pues en un siglo, que estamos diciendo que tiene la parte digital con una importancia muy relevante. Entonces yo hablaba de todo esto y también, y también una parte de mi dirección general está toda la parte de inclusión, como algún compañero también de aquí de la mesa, teniendo en cuenta que cada uno somos diferentes y que cada uno tenemos unas capacidades y unas dificultades, pero que podemos ser competentes, ¿no? Aquí donde estamos, siendo como somos, solo tenemos que adaptar el sistema para poder conseguir que lleguemos a este objetivo, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, la Consejería de Educación tenía un servicio de tecnologías que aún tiene, pero que estaba muy, únicamente dijésemos, su camino era el tema de las infraestructuras, estábamos con el Ministerio trabajando en las escuelas conectadas para mejorar la conectividad de los centros educativos, visitando hablas digitales, ¿no? Haciendo un camino, pero nos faltaba la parte, diría yo más, de competencia digital como tal, es decir, la formación de los docentes, de toda la comunidad educativa, familias, y pusimos en marcha un pequeño equipo que llamamos de impulso digital, que eran tres personas, aparte del servicio, o sea, porque era, como Mar decía, ellos tenían un plan a medio plazo y nosotros teníamos un equipo que iba a hacer el plan, ¿no? A medio y a largo plazo. Y yo siempre, ahora, últimamente utilizo esta frase, que es que la realidad supera a la ficción. Entonces, nos da un vuelco el tema de la pandemia y cogemos el servicio que tenemos y este equipo y decimos, vamos a ver, que tenemos que adelantar todo esto, ¿no? Y hacerlo a un ritmo vertiginoso. Entonces, con la pandemia, con este equipo y gente que se ha involucrado, que todos hemos puesto sobre la mesa de importancia de los docentes que se han involucrado, familias y alumnos, pero en este caso también funcionarios de la administración, que nos ayudaron durante el confinamiento, pues a eso, ¿no? A llegar, a disminuir esa brecha digital, a hacer la compra de dispositivos, a enrolarlos, a poder llegar a los alumnos y familias con más necesidades para que no hubiese esta distancia, pero hacía falta también que los centros educativos estuviesen preparados para ello. Entonces, teníamos que priorizar centros, primero, que ya supiesen manejar sus docentes, que ya tuviesen un entorno digital, porque si no, los dispositivos se quedaban en casa y no funcionaban. Fue muy importante también la parte de asesoramiento, que los docentes nos pudiesen llamar, lo que estaban hablando también mis compañeros y compañeras, de darles recursos, ¿no? De alumnos, incluso los que eran más mayores, que también ya llamaban, diciendo, es que estoy con el dispositivo delante y no sé qué hacer, no sé cómo. Este asesoramiento, tanto a familias, docentes y alumnos, fue importantísimo y ha sido muy bien valorado. Y empezamos con la formación también, porque era una demanda, ¿no? Una demanda por parte de los profesores, tanto el tiempo del confinamiento como todo el verano, efectivamente, con píndolas, con NOx, con webinars, e incluso hicimos tres formaciones pilotos, con centros, unos centros concretos, para que fuesen la base para la formación que hemos estado haciendo durante este curso. Pero viendo todo el volumen que tomaba esto, lo que iba a venir con los recursos de Europa, pues lo primero que tuvimos que hacer es, este pequeño equipo, pues lo convirtimos en un centro IVE-STEM, que es el centro, el nombre que le hemos puesto, ¿no? Que no solo trabaja el impulso de la competencia digital, sino también, como hablábamos, el tema STEM. Lo aumentamos, son nueve personas y luego tienen colaboración con los centros de profesorado. Y lo que hemos hecho, este curso fue, primero, un plan de contingencia digital, que era importante para que los centros, como no sabíamos bien, hemos dicho que no íbamos a encontrar, tenían que estar preparados con unos entornos, unos usuarios, con comunicación con las familias, nosotros también a través del programa de gestión que tenemos de la consellería, que es el GESTIP, es el que se ha utilizado y todas las familias utilizan para comunicación con los centros este programa. Entonces, a partir de esto y de la formación, primero en herramientas muy básicas para hacer una alfabetización de lo que tienen, pero poco a poco también ya con cosas más específicas para equipos directivos, para coordinadores TIC. Y también una cosa importante que creo que tenemos que seguir fomentando, que es un catálogo flexible para que cada uno pueda seguir su itinerario formativo, esto ha tenido mucha fuerza y es interesante sobre todo para poder llegar a la cadetación que nos estamos hablando desde el marco europeo, pues estamos trabajando en todo esto. Y aparte, yo creo que tenemos cuatro cosas, esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero cuatro cosas que estamos en este momento y que tienen de cara al futuro importancia. Uno es la plataforma de familias, que ahora hemos acabado y que vamos a presentar en breve para dar apoyo y soporte. Luego, el tema, como he dicho antes, de la acreditación del profesorado. Después, también el tema de un banco de recursos, de una plataforma que dotemos a los profesores y a los docentes de todo esto, pero que también ellos puedan crear sus contenidos y se puedan mezclar y hacer realidad, porque estamos diciendo que queremos ver la diversidad que sea enriquecedora en nuestros alumnos y alumnas y que cada uno puede, pues el profesor también tiene que poder adaptar, por eso es importante. Yo creo que estas cosas son las que tenemos ahora encima de la mesa, que van muy bien encaminadas con todo lo que nos va a venir desde Europa de ahora en adelante. Y solo para acabar, lo que está claro, que una lección aprendida es que la transformación digital ha venido para quedarse, que ha hecho cambiar la manera en que trabajamos y que son herramientas y recursos. Entonces, no hay que tenerles miedo, que es un poco lo que nos ha pasado a los docentes. No es un sustitutivo, es un complemento que va a ayudar a hacer una educación de más calidad, inclusiva y equitativa. Amanda, has hablado de diversidad y tú tienes también una especialización en detección de altas capacidades. Y esa diversidad que es tan compleja, pero que la tecnología nos puede ayudar, se hablaba en la primera mesa de cómo la tecnología, Inetum también nos lanzaba el reto de cómo la tecnología puede ayudar a personalizar la educación. En altas capacidades también se puede lograr eso. ¿Tienes alguna reflexión al respecto antes de comenzar con la parte final de la mesa? Sí, yo creo que sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, de estas tecnologías, lo bueno que tiene es esto, es que podemos darle a cada uno el ritmo que necesita, el avance que necesita. Tanto si es porque te encuentras delante de unas dificultades, como en el caso de las altas capacidades, cuando te piden más. Además, muchas veces el tema STEAM también les llama mucho la atención. Altas capacidades hay de todos los talentos diferentes habidos y por haber, pero sí que es verdad que el tema STEAM hay mucha demanda de poder conocer y ampliar. Nosotros allí tenemos algunos trabajos compartidos que hacemos con la universidad, un programa que se llama Mentoriment, que es de mentorías que hacen profesores universitarios a alumnos de secundaria y que tocamos todos los palos, como he dicho, pero sí que es verdad que la demanda de la parte tecnológica, etc., es una de las más demandadas actualmente. Y hemos querido fomentar también la parte femenina del STEAM, que me gusta remarcarlo. Hicimos un concurso, el 11F, que era el Día de la Mujer y la Ciencia, que tuvo una gran acogida desde primaria, infantil hasta secundaria, para fomentar todas estas nuevas líneas y hacer una ciudadanía más igualitaria. Estupendo, ahí recordamos a Ada Bayron, que fue la primera tecnóloga y que abrió camino para que otras muchas mujeres puedan estar consiguiendo avances en la tecnología y consiguiendo un mundo más igualitario. Vamos a la parte final, estamos en directo, en YouTube, es decir, que también nos estamos jugando nuestro prestigio como profesores, porque nos están siguiendo nuestros alumnos y alumnas, incluso hasta nuestro consejero o consejera. Entonces, es broma porque Inetum lo ha organizado en colaboración con Expansión y con Microsoft para que esto sea ecosistémico, colaborativo y podamos estar a gusto. Vamos a por algunas reflexiones, vamos a empezar con Madrid. Y hay una pregunta, Mercedes Marín, que está en la cabeza de mucha gente. ¿La pandemia está ocasionando que la brecha digital, que la brecha social entre el sistema público, la red pública y la concertada privada sea grande o las oportunidades de Next Generation EU y las inversiones van a conseguir lo contrario? ¿Cuál es tu aproximación? Bueno, mi aproximación, por lo menos en lo que respecta a la realidad de la Comunidad de Madrid, es que la inversión que se está haciendo está llegando a todos los centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados, lógicamente, y de la misma manera toda la formación del profesorado en torno a la digitalización y todos los programas STEM, todos los programas que están puestos a disposición de la comunidad educativa llegan tanto a centros públicos como a centros concertados. Nosotros aquí tenemos muchos programas, algunos de ellos especialmente dirigidos a la enseñanza pública, pero la enseñanza concertada se beneficia de todos ellos. Para nosotros realmente el problema no está en centros, red pública o concertada, sino en la realidad socioeconómica. Y entonces es ahí donde sí hay que hacer una reflexión y donde hay que indagar y en determinadas zonas donde hay que hacer planes específicos para que esa brecha digital no sea un problema. Estupendo. Mercedes, estamos en la parte final, nos quedan cinco minutos. Estas reflexiones o estas preguntas son muy enriquecedoras. Tenemos que también intentar que las personas que estén en su casa sean conscientes de que no podemos responder con el detalle que nos gustaría, sino que tenemos que lanzar casi algunos titulares. La inteligencia artificial, mar, el internet de las cosas en general, lo que llamamos los economistas la industria 4.0, es una oportunidad para la educación, pero en ocasiones se ve como demasiado lejana y casi como un lugar común. Es decir, hay que utilizar inteligencia artificial. ¿Cómo crees que esa inteligencia artificial puede mejorar la red pública y por tanto egresar mejores ciudadanos? Sí, hace poquito las grandes o altas instituciones educativas internacionales ya han empezado ya a emitir diferentes directrices y ya han empezado a salir publicaciones. Por ejemplo, la UNESCO hace poquito ya sacó informe vinculado al uso de la inteligencia artificial y en educación. Yo recuerdo hace una, bueno, igual ya casi ahora dos, en noviembre, ahora dos años, en un congreso en Berlín, ya vino la ponencia inaugural, ya la hizo un equipo de la China, en que nos contaban cómo era una colaboración, me parece, público-privada, en la que participaba obviamente el gobierno, y contaban ya cómo habían llevado a cabo alguna iniciativa de incorporación de inteligencia artificial para llegar a la máxima personalización del aprendizaje de los niños y las niñas chinas. Estamos hablando de la China, que en números, pues imaginaros, comparados con nosotros, ¿no? Si lo han hecho los chinos, ¿qué no podemos hacer nosotros? Por tanto, nosotros ya como instituciones, como administración, ya debemos ver cómo, porque empieza a haber iniciativas, nosotros hemos iniciado ya colaboraciones con algunas empresas, con el CSIC también, para implementar en esta línea de innovación avanzada que ubicaríamos dentro del propio plan de educación digital también, pues la incorporación de estas tecnologías más disruptivas, más emergentes, que obviamente ya son tendencia en educación, en un ámbito más internacional, para ver cómo, antes Josep también lo decía, ¿no? Este uso inteligente de los datos, cómo podemos hacer que esté al servicio de la educación también, y obviamente como responsables de las diferentes políticas educativas desde nuestras comunidades, no podemos obviar la incorporación de estas tecnologías tan importantes en el mundo educativo, ¿no? Y eso se puede utilizar de muchas maneras, pero realmente sobre todo para hacer evaluación de tendencias, para hacer perspectiva, ¿no? Y sobre todo para tener evidencias absolutamente fiables que permitan informar la toma de decisiones de futuro, ¿no? Gracias, Mar. Hay dos elementos que has citado en esta reflexión sobre la inteligencia artificial. Uno, pues es la cooperación, la colaboración, lo público, lo privado, el ecosistema. Creo que Amanda, pues nos puede contar alguna cuestión al respecto de esa colaboración entre los creadores de contenido, entre los proveedores de tecnología y entre las propias administraciones. Y luego, pues también citabas algunas referencias, ¿no? Y hablabas de ese congreso alemán y china. Y vamos a dejarle también unos minutos a Juan Pablo para que nos cuente alguna experiencia que él conoce y que nos puede guiar. Empezamos, Amanda. Sí, básicamente, cogiendo un poco lo que hemos hablado anteriormente en las exposiciones, lo que comentaba ahora Mar, ¿no? Es básico que tanto lo que son las administraciones como son los creadores de contenidos, como las empresas tecnológicas, tengamos un objetivo común y caminemos de la mano para conseguir lo que es este objetivo que ya hablaba al principio de capacitar de competencia digital de nuestros alumnos que van a ser ciudadanos. Y ya tenemos un marco europeo que habla de la competencia digital ciudadana, ¿no? Es básico porque las administraciones tenemos que garantizar este derecho a la educación digital, dar herramientas, ¿no? Pero también es básico que por parte de creadores de contenidos y de tecnologías tengan en cuenta esta visión metodológica, pedagógica que queremos incorporar en todos estos contenidos. Porque efectivamente el rol del maestro y la maestra ha cambiado de los docentes, no es un transmisor de conocimiento. Conocimiento hay mucho más en las nuevas tecnologías y en la información que hace muchísimos años. Por lo tanto, es un papel activo, un papel orientador, un papel que yo también comentaba antes, que el docente tiene que visualizar, mirar qué recursos tenemos e incluso crear recursos para poder ayudar en este aprendizaje. Entonces, es básica esta colaboración para dar esta calidad, el ODS-4 que todos hablamos una y otra vez, ¿no? Una educación de calidad, inclusiva e equitativa, ¿no? Estupendo. Vamos a dejar a Juan Pablo Venero de la Junta de Extremadura que cierre esta mesa, hablando de algunas referencias que ha encontrado y que tiene en la cabeza. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Yo estoy tomando también buenas notas. Nos citas como profes, pero también somos muy buenos alumnos y estamos siempre con el bolígrafo aquí pendiente y anotando. Estupendo. Pues mira, ha citado Omar. Entiendo que te referías a la declaración de Beijing, al consenso de Beijing, que es fundamental en inteligencia artificial y promovido por la UNESCO, apreciado por la UNESCO, ¿no? Yo creo que es muy interesante también. Hemos tenido como referencia de la UNESCO en educación, innovación educativa, en contenido y en el futuro de la educación, ¿verdad? La última Open Education Week, que se ha celebrado ahora en marzo. Yo creo que ahí podemos tomar iniciativas muy claras y muy concretas sobre cómo o hacia dónde van las cosas, ¿no? Afortunadamente, Extremadura ha sido reconocida como buena práctica en esta semana de la educación y, al final, las claves son muy claras. Como tú decías, siendo muy concretito, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene que tener una buena iniciativa, una iniciativa que reconozcamos para inspirarnos en ella? Pues tiene que ser una iniciativa que pase por los centros de una manera colegiada. O sea, se acabó el momento de los docentes estrella, como hemos señalado todos en la mesa. Los necesitamos para ser inspiradores, pero para transformar tenemos que llegar al centro, ¿no? La buena práctica tiene que tener modelos de acompañamiento y de asesoramiento en este mundo de la inteligencia artificial, de Big Data, de Smart Data. Tenemos que ser capaces de combinar los dos extremos, si me permitís, ¿verdad? El análisis y el procesamiento de grandes fuentes de datos con el acompañamiento, asesoramiento personalizado, para que los compañeros y las compañeras, como señalaba Amanda, se sientan de verdad protegidos y no asustados y acompañados en este camino, ¿no? Por parte del profesorado, por parte del alumnado, que es lo que necesita una buena práctica, entendemos, en este ámbito de los contenidos, pues tiene que generar o propiciar actividad en el desarrollo del chico o de la chica. Les tiene que permitir funcionar de manera autónoma, les tiene que permitir gestionar su propia evolución, ¿verdad? Su propio aprendizaje. Y, finalmente, pues no perder nunca de vista las tres patas que tenemos que tener en cuenta en la esencia del foro, ¿no? La necesidad de la pedagogía, la necesidad de la tecnología y la necesidad de contenidos digitales, sin extenderme, en la manera en la que nos estamos refiriendo a ellos en este foro. Esos son los ingredientes básicos que debería tener una buena práctica. Pablo, muchísimas gracias. También a Mercedes, a Mar y a Amanda, que han representado excelentemente a sus gobiernos y que han dejado también el listón muy alto para los colegas que vienen a continuación, porque vamos a ver un vídeo en unos minutos, pero en breve vamos a tener también la suerte de tener a representantes de Valencia, de Galicia, de Castilla y León, acompañados por Microsoft. Esa mesa, que es una mesa que va a versar sobre los servicios e infraestructuras para una educación digital y de calidad, va a ser moderada por Epifanio Delgado. Epifanio tiene la responsabilidad de la educación y del sector público también durante muchos años en Inetum. Yo tengo la suerte de que he sido profesor de Epifanio, pero he aprendido de él en la Universidad de Deusto. Él es ingeniero por la Universidad de Deusto, MBA por el IES y va a moderar y va a intentar obtener de esa mesa lecciones para todos que nos vienen muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver el vídeo.